Tengo que despertar muy temprano para poder realmente encontrar el tiempo a hacer algo Claro Y a veces en curso haciendo eso es como que no, no me da Claro Y a veces me canso y a veces no se me ocurre nada Como que no Pero como cuando me entusiasmo con algo es como que trato como de meterlo un poco de No por la cuestión del hecho de generar, no sé, visitas Me entusiasmo porque es una cuestión de que no perder yo el entusiasmo de hacer las cosas Claro También fue un poco por eso que decidí hacer muchas cosas chiquititas Porque si uno dice, tengo una idea para un proyecto y si no, y si no vienen cosas Nunca lo haces, nunca encontras el tiempo, el presupuesto, haces un ratito y viene un laburo y lo pasas para otra cosa Y es como eso de hay que empezar por algo Si, si, aparte es un formato que me gusta, el hacer viñetitas, digamos Claro Gracias por ver el video